España, Claudia Martínez, Roberto Martínez, gracias primo, mando besísimo, mando besísimo, para ti primuisi, ¿se volverá? A ver, a las amigas, ¿tú las conoces? Pero yo sé que si te vas a gustar, pues. Ahora sí, mis españoles, saquen las cosas que me gustan. ¡Vale suave! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Ven que me voy enamorando desde que te vi! ¡Ven, como loco por la vida, con el corazón la pierna, porque sabe que tú estás! ¡Ven! 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 ¡Ven un día, un día, un día, más te quiero cada día, de ti me muero por nada, vente que te vi. La vida, la vida que a tu lado, la boca ha venado, ha chistado demasiado. Si no, si no, no soy nada, si no me acuerdas de mi vida, si no me acuerdas de mi vida, no me acuerdas de mi vida, no me acuerdas de mi vida, no me acuerdas de mi vida. Dos, cuatro, cinco, dos. Cuatro, cuatro veces, cinco! ¡Vente! ¡Cállate! Un día, un día, un día, más te quiero cada día Me escribo enamorado desde que te vi Acércate muy lento, déjate sentir Me siente y hace fuerte lo que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor Con tu lado muy pesado es tu amor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y en la puerta no siempre va a poner su deporte Ay, 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 no me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor Yo no me dejes sin tu amor No, no me dejes sin tu amor Yo no me dejes sin tu amor Esa mujer, eso mujer No me dejes sin tu amor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y en la puerta no siempre va a tener su deporte Sí, cinco ¡Muy bien!